Esta hermosa color negro total color Platinum Las señoras la han mantenido en muy buena condición Nada más la he usado para el trabajo, ¿verdad? Para llevar las cositas al restaurante Si ustedes quieren verla, échenos una llamada 206-966-0744 Le eché una lavadita leve, no se creen que la gran cosa Pero pues... Al rato me tomo el tiempo Yerla completamente Básicamente la camioneta se vende por sí sola, hermanos Aquí le estamos haciendo una buena propuesta a ustedes No tienen nada de quemada Los asientos están completitos No tienen nada de quemaduras La señora no fuma No huela a cigarro Tienen navegación Este... Pues qué más les puedo decir, hermanos La neta, esta camioneta tiene todo ¿Se me entienden? Si ustedes quieren llevársela a México No sé, a dar la vuelta Y llegar con su familia Para que ven que ha agarrado el sueño americano, hombre Como dicen, ¿verdad? Pues aquí está esta chulada Para que la lleven al rancho, para allá o algo ¿Quieren chequear los rindes? Trinezotas, cromados, miren nomás Y la cara y la que son originales todo está original en esto le abre así la puertita para que se suba su abuelita, su abuelito atrás, le dé un paseo por allá por la sierra o por donde quiera que se encuentre en la ciudad en guadalajara o en sinaloa no sé yo bueno ya saben mi teléfono es 206-966-0744 cell phone is 206-966-0744 looking forward ladies and gentlemen to hear back from you my name is Michael again just to make sure that you remember my name okay thank you have a great day